Para contrarrestar la inflación, el costo de vida y el aumento de los precios de los alimentos, así como la desconfianza e incertidumbre que ha desatado este gobierno, particularmente con la reforma tributaria, proponemos disminuir el IVA del 19 al 16% para aliviar el bolsillo de los colombianos y estimular el consumo de los hogares de menores ingresos en Colombia. Para compensar el impacto fiscal de esta propuesta, el gobierno puede destinar los recursos de las nuevas sobrepasas y la lucha contra la evasión. De esta manera, vamos a proteger a los hogares de menores ingresos en Colombia. Bueno, moción de censura contra la ministra de Minas. ¿Sí será este miércoles? Es decir, pasado mañana. Pues, doctor Fernando, todo está confirmado, pero usted sabe cómo puede funcionar esto. Esto está confirmado, pero puede que a última hora aparezca alguna excusa y la ministra no se presente. La ministra de Minas y Energía, Irina Vélez, se convierte este miércoles en la primera funcionaria del gobierno Petro en ser sometido a un debate de moción de censura. Esto es un récord. Realmente, apenas van pasados los primeros 100 días y ya va al banquillo el primer ministro de Gustavo Petro para responderle a los congresistas en un debate de moción de censura. Debate de moción de censura que tiene a todos los sectores alrededor de sectores políticos, además, criticando a la misma ministra. De hecho, la ministra que ha recibido críticas de su misma afiliación política porque dicen, no hable, quédese callada, no diga, espere. Porque lo que ha dicho ella es que no va a haber más pilotos de fracking, no va a haber más exploración y explotación. Y lo que dicen otros funcionarios del alto gobierno es, un momento, eso no está escrito en piedra. No podemos salir a decir que no va a haber cuando tenemos que analizar todo lo que significa eso. Porque tenemos que pensar en la sostenibilidad energética de Colombia, pero también tenemos que pensar en la sostenibilidad financiera de lo que significa ese 40% que en exportaciones le llega a Colombia. Entonces, vamos a ver, esperemos que no haya excusa de por medio. Será un deleite ver a la ministra respondiéndole a los congresistas. Y los miles de millones de pesos que le llegan al fisco nacional, que son muchos miles de millones de pesos por la vía de Ecopetrol, por la vía de los impuestos, y no se piden las regalías para los municipios pobres del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!